Delante de su presencia, a recibir de él, hemos venido a congregarnos en torno al Señor, a recibir de él en este nuevo tiempo que el Señor nos permite comenzar. Cada vez que hay un nuevo tiempo, hay una nueva oportunidad para nosotros, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Una nueva oportunidad para hacer lo mejor cada día, para entregar nuestro corazón. Y así como la canción final decía, dame más de ti, ese debe ser nuestro ruego, ese debe ser tu ruego y mi ruego diariamente. Señor, lléname de ti, haz de mí, Señor Dios mío, un altar para ti. Sobreabunda mi corazón de tus palabras, ese es el ruego que la iglesia de Cristo hoy en día debe de hacer. Estamos entrando en tiempos finales, en tiempos de angustia, en tiempos donde se mueven muchas cosas espirituales en el mundo. Hay mucha adversidad espiritual, mucha carga espiritual. Los valores hoy en día están siendo confrontados, la moral está siendo confrontada. Y por eso el Señor a su iglesia viene con un despertar cada día, un despertar para volvernos a Dios, un despertar para cada mañana, cada día, cada familia que teme al Señor, se vuelva a él de todo corazón. Nos volvamos de todo corazón a su presencia y hagamos de nuestras casas altales de fuego, encendidos en la presencia de Dios, porque solamente el fuego de Dios puede evitar que el mal toque nuestras casas. El mal se está sobreabundando. La palabra en Isaías 60 se cumple, donde dice que tinieblas y oscuridad llenarán la tierra. Pero sobre la iglesia de Cristo, mientras nosotros todavía estemos acá, la luz del Señor Jesucristo alumbra nuestras casas. Él está, Él es el que guarda tu casa, el que guarda tus hijos de la zonomía, del mal que se está levantando. Porque es algo que se está levantando como un virus fuerte. Cosas que debemos enfrentar diariamente, cargas, opresiones. Hoy en día hay cantidad de enfermedad mental que ataca la mente, la depresión. Por donde quiera que tú ves, hay gente en las clínicas de paz, jóvenes intentando suicidarse. Hay una cantidad de personas que están entrando en esa oscuridad de la depresión y que permiten que la depresión domine sus corazones. Y es algo espiritual. Y aún el pueblo de Dios entra muchas veces y cae muchas veces en estas corrientes. Y vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a ver qué tan importantes son los fundamentos en nuestra vida. Qué tan importantes son. Y vamos a ir a la palabra en Mateo, el capítulo 7, el verso 24. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Mateo, el capítulo 7, el verso 24. Y es la última parábola del sermón del monte. Dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudencia significa sabiduría. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miremos cómo la sabiduría es el fundamento en el cual nosotros debemos edificar. La palabra en el libro de Proverbios habla que la sabiduría es el Señor Jesucristo. Por él fueron fundadas todas las cosas. El libro de Hebreos nos habla sobre el Señor Jesucristo y la magnificencia de la creación entera que fue hecha por medio de él y para él. Él debe ser nuestro fundamento. Él debe ser el fundamento de nuestra vida. No hay otro fundamento, no hay otra cosa o no hay otra roca donde se pueda edificar si no es en Cristo. Por eso la palabra del Señor es enfática. Dice cualquiera pues que me oye, que oye estas palabras. Venía el Señor hablando del sermón del monte. Y esta es la última parábola del sermón del monte. Venía enfatizando el Señor a sus discípulos y a todo el que le oyere. Que no solamente con oír la palabra basta, sino con ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de lo que oímos. Podemos escuchar mucha palabra, podemos sentarnos mucho tiempo a recibir, pero si no hacemos y ejecutamos y somos efectivos, venimos a ser religiosos. Y eso es un margen muy delgado entre la religión y el Evangelio de Cristo. Hay un margen muy delgado. Debemos de ser oídores, pero hacedores de la palabra. No tan solamente escucharla, sino que la palabra entre a nuestra vida y fundamente. Que haya una firmeza en tu vida, que seas inamovible ante circunstancias que van a venir, porque van a venir. Ante circunstancias donde un día te vas a ver confrontado, donde médicos hoy en día que sean cristianos van a tener que decir, no, no hago un aborto, así me quiten la tarjeta de medicina. Porque hay leyes que se levantarán y el fundamento se tendrá que ver. Las casas van a ser muchas veces zambaleadas, pero no van a ser derribadas, porque el fundamento es Cristo. Ese es nuestro fundamento. Ahora, la palabra del Señor viene a nuestra vida. El Señor viene cada día y nos empieza a transmitir la palabra. Y empieza a hablarte a tu corazón, hijo, hija, haz esto. Ejecutalo. Quiero que ores todas las mañanas. Quiero que me levantes a saltar todos los días. Quiero que te levantes como un hombre, como una mujer de Dios y me busques. Entonces, no te detengas más. ¿Ha empezado este tiempo nuevo? Gracias. Este tiempo nuevo. Ahora, hay metas por lograr. Sé que hay metas que nosotros como personas naturales miramos, de pronto sacar una carrera, un ascenso, muchas cosas que nosotros queremos hacer. Pero hay algo mayor, que es el fundamento, que quieres tú en tu vida espiritual, lo interno. Porque muchas veces nos enfatizamos y este mundo se enfatiza en las cosas externas. La apariencia, en cuidarnos. Nos es más fácil comprar un perfume que comprar unas vitaminas. Porque siempre miramos lo de afuera. Pero a veces necesitamos más las vitaminas que el perfume. Amén. A veces necesitamos más nutrirnos que las cosas externas. Gastamos de pronto más en una pintura y menos en un colágeno que necesitamos. Y Dios quiere que nosotros miremos verdaderamente lo que necesitamos. Y en este tiempo nuevo, ¿qué tú necesitas en tu vida? Fundamentarte más en la palabra. Ser más hacedor de la palabra. Y vemos en la Biblia, siervos de Dios y mujeres de Dios, que se fundamentaron en la palabra. Que creyeron a la voz de Dios y caminaron en ella, aun cuando se levantara el infierno mismo. Aun cuando cada día tuviesen que enfrentar cosas difíciles, como lo vivió José. Como los fundamentos de José fueron firmes ante una tentación en un momento donde él estuvo presente allí. Donde él prefirió apartarse y salir corriendo de esa tentación porque sus fundamentos fueron probados. Y a eso se refiere la palabra del Señor allí cuando habla de las lluvias, de las diferentes pruebas. Dice, en el 25, descendió lluvia y vinieron ríos. Mira, diferentes tipos de lluvias. Vinieron lluvias, descendieron ríos, soplaron vientos. Muchas veces te sentirás golpeado por los vientos. Vientos azotarán tu vida porque es necesario que así sea. Es necesario que seamos probados, lo dice el apóstol Pedro. Que pasemos por diferentes tipos de pruebas, que pasemos por diferentes tiempos para que seamos purificados. ¿Cuántos saben que necesitamos la purificación de Dios? Necesitamos que de nuestra vida salga todo lo que no es de Dios. Que de nuestro corazón salga todo lo que se ha debido por años, por generaciones. Todo lo que tal vez te fue heredado de una abuela, de un catarabuelo acá, que practicó chicería, que fueron idólatras. Venimos de generaciones idólatras. Y de pronto nosotros ya hemos dejado de adorar yesos, piedras, imágenes. Pero podemos adorar a nuestros hijos, al trabajo, a mi figura, a las cosas, a una abuelatría, a la imagen. ¿Cuántas veces no permitimos que se diga algo negativo de nosotros? Porque nos salimos inmediatamente de nuestra postura. Porque cualquier cosa que atente contra nosotros, inmediatamente nosotros salimos a la defensiva. Hay un ego allí, hay una idolatría allí escondida. ¿Cuántas cosas Dios quiere sacar? Porque los fundamentos tienen que ser profundos. Para que sea efectiva la palabra. Para que la palabra verdaderamente haya raíz y profundice. Y vamos a mirar allí un momentico en Lucas, el capítulo 6. Allí enseguidita. Lucas, capítulo 6, el verso 46. Capítulo 6, el verso 46. Y miramos porque las perspectivas allí donde, tú sabes que los evangelios, cada escritor va a ser una perspectiva diferente. Y es la riqueza de la palabra de Dios. Vemos como Juan hablaba de una perspectiva distinta. Los evangelios cuatro, los evangelios cuatro escritores distintos. Cuatro perspectivas distintas. Pero el Señor nos lleva todo para enriquecernos. La palabra de Dios trae el consejo de Dios. Y es rica. Allí está el consejo de Dios para todo lo que tú necesites. Para todas las situaciones que tú estás viviendo, aquí las vas a encontrar. La solución y el consejo oportuno. Miramos allí, dice, en el versículo 46, dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificar una casa, cavó hondo. Mira cómo habla allí Lucas. Para tener un fundamento, hay que cavar hondo. Los grandes edificios, las grandes estructuras, cuántas más habías visto que están construyendo un centro comercial. ¿Qué están haciendo primero? Cavando profundo. Sacan profundo. Estudian el suelo. Miran. Un topógrafo para que estudie el suelo, si se puede edificar allí. Profundizan para poner el fundamento. El fundamento es lo que va a sostener toda la edificación. Es allí el fundamento. El que va a sostener cuando haya un timblor. Cuando venga un tiempo difícil. Ese fundamento es el que te va a sostener. ¿En qué te has fundamentado? ¿Cuál es tu fundamento? En un pasado, aún todavía te acuerdas de las palabras siguientes de producto de tu infancia. Y las tienes allí metidas. Que cuando vienen bendiciones a tu vida, como que no las crees. Porque siempre tú eras el que nos servía, la que nos servía. Hay que sacar todo eso. Como sacan las piedras. Como sacan todo lo que tiene que salir de allí para poder poner la roca. Hay cosas en nuestra vida que en este nuevo año, Dios quiere sacar de ti. Y es parte de la purificación de Dios en nuestros corazones. Porque es tiempo de que la iglesia de Cristo sea santificada. Estamos en un proceso de santificación urgente. Urgente. ¿Por qué urgente? Porque los tiempos están llegando, mis amados. Son los tiempos que se están llegando sobre la iglesia. Y el Señor pone a sus siervos a predicar la palabra. Cuando diariamente tú escuchas, tú miras, tú ves como la iglesia de Cristo se ha alineado. Y cómo empieza el Espíritu Santo a traernos a la santificación, a la purificación, a la limpieza, a soltar lo que queda atrás. Así como pasó un año, hay que dejar atrás todo aquello que nos haya herido, que nos haya lastimado, que hayan recores en nuestro corazón, que hayan heridas en nuestro corazón, falta de perdón. Todo eso hay que sacarlo para que el fundamento, que es el Señor Jesucristo, sea sólido y sea firme. Amén. Para que la iglesia del Señor pueda sobre edificar con la palabra de Dios. Y la palabra sea efectiva en tu vida y en mi vida. Y empiece a dar fruto. No hay otra manera. No hay otra manera de dar fruto, sino en la palabra de Dios. Y miramos allí, dice, Y puso el fundamento sobre la roca, la roca que es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada en la roca. Y el cimiento, miraba en la palabra, que el cimiento significa piedra firme, piedra inamovible. Siempre los fundamentos serán probados. O sea, los fundamentos de tu vida espiritual. Hay momentos donde tú puedes sentirnos, Te amo, Señor. Sentir el fuego del Espíritu. Pero habrán momentos de sequía, habrán momentos de desierto. Habrán momentos donde muchas veces no querrás orar. Pero ahí es donde tu fundamento en Cristo dice, Esta carne tiene que doblarse delante del Señor. Y voy a orar por encima de todo. Voy a venir a la presencia de Dios todos los días, por encima de lo que esté pasando. Necesito fundamentarme en la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cada palabra, Señor, que tú has traído a mi vida. Yo necesito, Señor Dios mío, que sea verdadera a mí. Quiero ser hacedora, hacedora de tu palabra. Y nosotras, las mujeres, hay algo importante en el hogar. Y es ser sabias para edificar lo que el Señor nos ha entregado. Hay una sabiduría especial en la mujer de Dios. Una sabiduría especial en recibir del Señor. La edificación de la casa. Leía sobre la vida de Juan Wesley. Y como su madre tuvo ocho hijos. Él fue el octavo hijo. Y como su madre, la casa se quemó y él fue rescatado. Espiritualmente, esa mujer era fundamentada en la roca de la Cristo. Ella les enseñó la palabra. Y de sus hijos salieron tres que eran predicadores. Nosotros también servían al Señor, pero tres fueron elegidos para ser predicadores. Y Juan Wesley, la casa se quemó y él era el menor. Y ella se arrodilló a orar y el Señor apagó el incendio. Y fue rescatado. Como mujeres de Dios se fundamentaron en el Señor. Y enseñaron y levantaron hijos fundamentados en Dios. No podemos dejar que nuestros hijos se fundamenten en las cosas vanas de este mundo. No podemos permitirlo. Tenemos que enseñarles la palabra. Que tenemos que transmitirle la palabra con fe, creyendo. No nos pueden ver. Pues si nadie no nos puede ver por un evangelio diferente. Siendo unas en la iglesia y otras en la casa. Tienen que ver con fundamentos firmes. Con fundamentos estables. Como mujeres de fe. Por eso en Proverbios 14, el verso 1 habla. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos, sus propias manos. Ni siquiera las del vecino. Ni siquiera las de aquella. No. Es sus propias manos quien la destruye. Porque Dios te da el poder y la autoridad para edificar. Somos edificadores. No solamente de nuestras vidas, sino de los que dependen. De nosotros. De aquellos que están a nuestro lado. Puedes transmitir vida. O puedes transmitir muerte. Con tus palabras. Puedes herir o puedes levantar. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estamos fundamentados? ¿Cuál es la profundidad de nuestro fundamento? Y es en los momentos de presión. Y en los momentos difíciles. Allí. Donde nuestro fundamento allí es probado. Cuando las pruebas vienen. Ahí es donde nosotros sabemos que tenemos. Cuando te llegan propuestas en lo oculto. Y es allí donde tú eres probado. Cuando nadie te ve. Cuando no eres visible. Cuando no es para aparentar a alguien. Sino verdaderamente. Tu vida cristiana en la intimidad. Donde nadie te ve. Donde no está tu esposa. Donde no está tu esposo. Allí es donde tus fundamentos son probados. Los fundamentos de un edificio no se ven. Se ven muy hermoso el centro comercial. Se ven hermosos los acabados. Se ven hermosos todos los adornos que ponen. Las luces. Las luces todas las cosas. Pero lo que sostiene ese edificio. Está oculto. Está muy abajo. Y escondido. Pero es lo que sostiene. Esa casa. Esa vida. Ese hogar. Por eso el Señor hoy quiere. Que nos fundamentemos en él. Y que si hay algo que atenta. Contra tus fundamentos. Tú lo saques de tu vida. Tú elimines de tu vida. Todo aquello que atenta. Una mala amistad. Atenta contra tu fundamento. Sácala de ti. No corras a pedir consejo. A alguien que no está fundamentado en Cristo. Dios te dio pastores fundamentados. Con un fundamento firme. Una casa firme. Aunque pasen pruebas. Y situaciones difíciles. Sigue. Persevera. A una pesada de lo que se está viviendo. A ellos hay que ir. A los fundamentados. A los que tienen fundamento firme. No podemos correr. A buscar consejo. Donde han fundamentado. En paja. En heno. En hojarasca. Donde se ha fundamentado allí. Como sigue la palabra. Y dice. Un símil. Con el necio. Con el insensato. Que edificó. Porque ambos se edificaron. Ambos escuchan la palabra. Porque el Señor dice allí. Que el que escucha. Y no lo hace. Y no practica la palabra. Es insensato. Es como aquel que construye. Sobre la arena. Habla otra vez. Del fundamento. De la importancia. De fundamentarnos en Cristo. De que día tras día. Tú trabajes en ello. Sin cansancio. Que tú trabajes. En fundamentar tu vida. En tu casa. En oración. En clamor. En ruego. Que día tras día. Tú lleves. Al altar. Toma las cargas. Y hay tres factores. Que atentan. Contra el fundamento. Y el primero es. La cultura del mundo. Atenta. Contra tu fundamento. Y el de tus hijos. Y el de tu casa. Y hay que estar muy despiertos. Porque a nosotros. Nos rige. El Espíritu Santo. De Dios. No el Espíritu del mundo. El Espíritu Santo. De Dios. Por eso. El Evangelio. Es contra cultura. Porque aunque se levanten. Muchas cosas. En el mundo. La iglesia. El Espíritu Santo. La rodea. La rodea. Tu casa. La rodea. El Espíritu Santo. Y empieza a mostrarte. Las cosas. Que no te debes. Dejar arrastrar. Por ellas. Hay muchas cosas. Que quieren hacerte dudar. Hacerte arrastrar. Y el mundo. Las llama. Como normal. El mundo. Llama. A lo malo. Bueno. Y a lo bueno. Amado. Y nuestros jóvenes. Allá afuera. Están. Sufriendo conflicto. Y si no tienen el fundamento. En la casa. Trabajado. Que sepan. Las leyes de Dios. Los principios de Dios. Las ordenanzas de Dios. Las leyes. Los preceptos de Dios. Que no son. Movibles. Que así como el trono de Dios. Es inamovible. Y así como el cielo. Hoy en día. Y aún. Todas las estrellas. Y todos. Son inamovibles. Por la palabra de Dios. Así nuestra casa. Por la palabra de Dios. Y tu vida. Y mi vida. Por la palabra de Dios. Deben de ser. Inamovibles. Deben de permanecer. En rectitud. Así llueve. Así vengan. Los ríos. Así pasemos. Pruebas. Difíciles. Así vengan. Estas situaciones. Y te excluyan del grupo. Y te saquen tus amigos. Y te digan. No, pero que aburrida tú. Ay no. Tan aburrida tú. Mejor. Hagámosle a un ladito. No importa. Tu fundamento es Cristo. Amén. Esta vida. Es muy corta. Y pasa muy rápido. Y la gente piensa que esta vida es muy larga. Y no es así. Es tan solo una pequeña parte. La eternidad es lo verdadero. La eternidad. Es donde la vamos a pasar. La eternidad es lo que viene. Tan solo esto es demasiado corto. Y la vida del hombre es demasiado frágil. Por eso el Señor se usa de esos procesos de santificación. De esos procesos donde Él empieza a probarnos para sacar de nosotros todo lo que no le agrada. Si es la soberbia empieza el Señor a ponerte un jefe difícil. Personas que empiezan a tratar tu orgullo. Situaciones duras que tienes que vivir económicas para saber ser un buen administrador. Para saber valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y empezar los procesos de Dios a purificar nuestro corazón. Porque necesario es que sea así. Necesario es que Dios trabaje con nuestros corazones. Por eso no podemos hacer como si nada pasara. Porque Dios ha puesto los ojos sobre tu vida. Y sobre tu casa. Y tu casa es una embajada del reino de Dios. Tú has sido señalado por Dios. Y estás en este lugar guardado por Él. Recibiendo palabra pura de Él. Y aunque vivas cosas duras. Dios está contigo. Dios te sostiene. Las cargas Él las lleva por ti. Él te abraza en los momentos difíciles cuando tú sientes que ya no puedes más. Que ya se trataban tus fuerzas. Pero ahí está el Señor recogiendo tus lágrimas. Ahí está el Señor abrazándote. Diciéndote hija no importa. Yo estoy contigo. Lo que tú estás viviendo es pasajero. Lo que tú vives es pasajero. Toda prueba tiene un límite. Tiene un final. Vemos como Jacob fue probado y fue procesado. Y de pronto se le hizo muy eterno. Aquel tiempo de proceso. Aquel tiempo duro que vivió Jacob. Pero era para ser purificado. Para ser santificado. Porque cada proceso es diferente. Aunque el propósito sea el mismo. Hay un propósito de Dios con tu vida. Hay un propósito de Dios con tus hijos, con tu casa. Pero vas a vivir diferentes tipos de procesos. Diferentes tipos de procesos. Porque somos seres. que el Señor nos hizo con diferentes áreas emocionales, afectivas. Y Él empieza a trabajar en nuestros corazones, a trabajar profundamente en nuestros corazones. Y vamos a mirar allí en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Corintios. Conforme a la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo. Que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Este fuego es el que purifica. El fuego de Dios en tu vida cada vez te va santificando. Cada vez te va apartando más. Cada vez va sacando de ti lo que no te ha, lo que a él no le agrada. Lo que sobra en nosotros. Ese fuego del Señor. Así como el oro es purificado por el fuego. Y entre más puro sea el oro, más vale. Es más costoso. Entre más puro sea el oro. Así igual el proceso de Dios en nuestra vida. Por eso cada fundamento va a ser probado en nosotros. Y el Señor enfatiza. Así como Pablo acá. ¿Qué podría decir Pablo allí en esa cárcel? ¿Cuántas cartas escribió Pablo allí en la cárcel? Y todos iban a él. Y Pablo les hablaba y sabían que eran confortados de la cárcel. Y Pablo en la cárcel. No podemos dejarnos en las pruebas a tribular. Debemos fortalecernos en Dios cada día. Y saber que el Señor está haciendo una obra. Una obra poderosa. Una obra que el Señor manifestará. Porque se manifestará a través del fuego. Esa obra es visible. Aquellos que te ven, a tu familia, a los no creyentes. Aquellos que están mirando lo que tú profesas de Dios. Por eso es importante fundamentarnos en el Señor. Por eso Pablo allí, su fundamento era tal. Y era tan firme que aún en la cárcel. Él no cesó la obra de Dios. Él siguió la obra de Dios. Él avanzó. No importaban las rejas. No importaba lo que él estaba viviendo. Porque él sabía, él conocía para qué había sido llamado. Él sabía el propósito por lo cual el Señor lo había rescatado. Él conocía quién le había votado de allí. Y le había humillado ese orgullo. Cuando él cayó. Y vino la visión celestial. Y sus ojos fueron alumbrados. Inmediatamente sus ojos fueron alumbrados. Les cambiaba la visión. Y empieza a ver con los ojos de Dios. A la manera de Dios. Y esa cárcel no iba a ser estorbo para él hacer la obra de Dios. Pablo no tenía internet. No tenía redes sociales. No tenía absolutamente nada. Sino un lápiz y un papel. Y aún con su enfermedad encima. Porque él estaba enfermo. Tenía una enfermedad en los ojos. Y aún así no lo paró esa enfermedad. Él persistió. Él siguió. Él avanzó. Como Dios quiere que hoy en día tú y yo avancemos. Sin importar lo que tú estés viviendo. O estés atravesando en este tiempo. Debes de avanzar iglesia. Debes de fortalecerte en Dios. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Dios quiere usar tu boca para los perdidos. No hay otro tiempo más tremendo que este tiempo donde debamos evangelizar. Porque lo que queda es poco. Debemos prestar nuestra boca a Dios. Pero de qué estamos llenos. ¿Cuál es tu llenura? Necesitamos llenarnos de Dios para hablar del Señor. Necesitamos fundamentarnos en Dios. Que la palabra que se da. Que todo el tiempo el Señor viniste por medio de sus siervos. De sus pastores ungidos de Dios. Allí esa palabra empiece a llenar y empiece a fluir como ríos de agua viva. Amén. Miramos en Juan 4 cómo el Señor vino a quitar un fundamento falso de una mujer. Que estaba fundamentada en la religión. En aquella samaritana. Aunque estaba fundamental allí en aquel pozo de Jacobi. Y ella preguntaba y decía. ¿Dónde adoraremos? No sabía. No conocía. Muchos creen adorar. Pero no tiene un fundamento firme. Porque en el momento de la prueba. Es donde tus palabras dejan ver tu contenido. Ay, pero ¿qué pasa Dios conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué nada? Ay, yo voy, yo hago, yo esto. Porque tu fundamento no lo has puesto en Cristo. Tal vez estás fundamentado en una ayuda humana. Has puesto columnas humanas que sean tu fundamento. Tal vez en ti mismo. En las cosas que tú piensas. En tus argumentos. Mas no en Cristo. Porque todo aquel que esté fundamentado en Cristo. No tambaleará. Será firme. Porque sabe que todo lo que el Señor permita a tu vida. Obrará para bien. Obrará para bien. Aún lo malo. Si hay cosas que estás atravesando que son difíciles. Humíllate delante de Dios. Dile Señor. Te saco la bandera blanca. No voy a pelear contigo. Me humillo delante de ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo como tú quieras Señor. El fundamento eres tú mi Dios. Por eso todo el que sobre edifica. Se va a ver. Y va a ser testimonio a muchos. Todo el mundo. Hay ojos mirando tu vida. Hay ojos mirando tu casa. Hay testigos allí. Espirituales y naturales. Porque hay espirituales que también te están mirando. Tu actuar. Tu proceder. Las palabras que salen de ti. En los momentos de presión. En los momentos duros de la prueba. Qué palabras salen de ti. Palabras de adoración y de alabanza. Vemos allí en Juan 4. Aquella mujer samaritana. Y como el Señor viene. Y le quita ese fundamento falso. De aquella adoración. Que no era adoración. Donde ella se contemplaba a sí misma. Y buscaba llenar sus vacíos. En lo que no era. Fundamental en la religión. Era un pozo. Deja copa donde todos iban. Y creían. Que allí era. Donde se vivían. Y el Señor le dijo. Mujer. La hora viene. Y la hora es. Donde adoraban al Padre. Todo fruta. Amén. Hay un pueblo. De adoradores. Y usted sentía la adoración. En la presencia de Dios. Y miraba. Como esta nueva generación. Y doy gloria a Dios. Porque es un hermoso. Esa nueva generación. Es una disciente. Que se está viendo. Que el simiente. Que se está levantando. Para Dios. Está traspasando. El manto. Se está dejando caer. Es algo glorioso. Algo glorioso. Ver a nuestros hijos. Servir a Dios. Ver a nuestros hijos. Adorar a Dios. Es algo glorioso. Que no lo vemos en el mundo. Que no lo vemos con el Señor. Es algo que nosotros debemos de trabajar. Hasta el cansancio. Meternos con Dios. Buscar de Dios. Un nuevo año. Un nuevo tiempo. Para meternos con el Señor. Para buscar de Dios. Para que esos fundamentos sean solidificados. Para que sean afirmados. Y cuando vengan propuestas afuera. Para nuestros hijos. No mira. Esto es normal. Y yo diga. No. Esto atenta. Contra los valores de mi Dios. Contra los principios de mi Dios. Y se levanten como un Esther. Y se levanten como un Daniel. Como un Elías. Que no doblaba sus rodillas. Ante los baales de este mundo. Amén. Se levanten firmes. Y digan. No. No es así. Una mujer con una mujer. No se puede casar. Porque es abominable. Delante de los ojos de Dios. Amén. Se puedan parar firme. Y decir. No. Un hombre y un hombre. No pueden. Estar juntos. Como matrimonio. Y decir no. Cuando se debe decir no. Y decir sí. A las cosas. Que Dios quiere que se digan sí. Cuéstele amistades. Cuéstele lo que le cueste. Puedan apartarse para Dios. Puedan refugiarse en la presencia de Dios. Y mantenerse en la presencia del Señor. Como hombres. Como mujeres. Y la llave delante del Señor. Amén. Porque son tiempos definitivos. Tiempos decisivos. Y la palabra que recibimos. Es palabra de Dios pura. Palabra que llena. Palabra sabia. Pero si no tenemos los fundamentos. Y tan solo. Nos volvemos oidores. Y no hacedores de la palabra. En vano hacemos. Nos volvemos en insensatos. Vemos. Vemos como aquel. Allí ese hombre. Los dos hombres. Los dos hombres. Tenían. La misma oportunidad. De edificar. Lo único. Que cambiaba. Era el fundamento. Era el fundamento. Y lo más triste. Es que hay casas de cristianos. Fundamentadas en la arena. Es lo más triste. Porque no han fundamentado en la roca que es Cristo. Seguían más por los placeres de este mundo muchas veces. Muchas veces por la economía que rija un hogar. Y allí es donde entra el conflicto. Y donde la mujer deja de ser sabia para edificar su casa. Y como no hay economía. Mira para otro lado. Cuando Dios nos manda con la sabiduría de Dios. A edificar. A construir. A amar. A soportar. A perdonar. A refugiarnos en el Señor que le abrite. Para que Él sea nuestro contenido. Para que Él sea el que llene tu interior. El que llene tu vida. Que sea el Señor allí como Pablo. Lleno de la presencia de Dios. Y iban allí a ese lugar. Todos en los tiernos de Dios. ¿Cómo José con ese fundamento firme pudo avanzar en el propósito de Dios? Si no hay un fundamento, no podemos avanzar. Si no hay un fundamento firme, no se puede avanzar. Siempre se queda en el mismo puesto. En el mismo lugar. Y Dios quiere que sobre edifiquemos. Que crezcamos como casa. Que crezcamos espiritualmente. Que no nos quedemos como niños. Sino que crezcamos. Como se está pasando el linaje. Así están creciendo. Están sintiéndose útiles para el ministerio. Se está viendo como el Espíritu Santo se mueve a través de ellos. Como se llenan del poder de Dios. Sentían la presencia de Dios que inundaba el lugar. Como se sentían el Espíritu Santo. Usted lo pudo sentir en la adoración. El fluir del Espíritu Santo. Llenando los corazones. Quitando las cargas. Porque eso hace el Señor. Él se lleva las cargas de nuestra vida. Correr a su presencia. Empezar este año con fuerzas nuevas. Con aliento nuevo. Aunque estemos pasando situaciones difíciles. Hay que creer al Señor. Y avanzar. En lo que Dios tiene para avanzar. Evangelizar. Fortalecernos en el Señor como iglesia. Como esa iglesia primitiva. Salía y evangelizaba. Como esa iglesia primitiva. Era esa iglesia donde ellos mostraban a Cristo. Y dice que el Señor añadía a los que eran salvos. Añadía. Empezaba el Señor. Añadir. Y miramos acá en el 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó. Recibirá recompensa. Solo si permaneciera. Porque puedes ser delimada. Cuando no hay un fundamento firme. Te puedes dejar arrastrar. Por consejos malos. Por modas. Por agradar. Tratarte de agradar a tu compañera. A tu compañera. Debes de tener un carácter. Y eso es parte del fundamento. Cuando tienes un fundamento firme. Vas a tener un carácter firme. Un carácter sólido. Donde tú vas a vivir para Dios. Sin importar lo que te digan los demás. Ya no vas a ser influenciable. Ni tu carácter débil. Que te dejes arrastrar. Por otros. O por consejos de otros. Sino que la palabra del Señor. Es la que te llena. La que te fundamenta. Si conoces la palabra de Dios. Y la recibes. Y empiezas a llenarte de Dios. Y a mantener esa comunión con Dios. Cuando vengan esas propuestas. Tú vas a saber. Es la serpiente la que está hablando. Porque Eva fue sacada de la presencia del Señor. De la misma presencia del Señor. Por sus decisiones. Son tus decisiones las que te alejan de Dios. Son tus decisiones. Somos tan responsables nosotros. De lo que aceptamos. Como de lo que no aceptamos. Dios nos hace responsables. Y cada palabra. Que se ve. Desde este altar. Cada palabra. Te va a juzgar. En la hora del juicio. Dios te va a decir. Yo te lo dije. Yo te hablé. Por medio de mi hijo. Te hablé. Por medio de mi hija. Te hablé. Te dije. Cada palabra. Es el fundamento de Dios. Es el que va a testificar. Si verdaderamente nosotros. Fuimos oidores y hacedores. Y no tan solamente oidores olvidadizos. Hay que valorar lo que Dios da. Y debemos de orar al Señor y decirle. Señor lléname de sabiduría. Podemos ser muy inteligentes. Pero poco sabios. Y de nada vale la inteligencia al inteligente. Si no hay sabio. Porque la sabiduría te va a enseñar a aplicar la inteligencia. Vemos personas que aún queda maravillado en testimonios donde han estado en la calle del Bronx y los han sacado y han sido músicos de muchos años o abogados muy expertos y hablan. No es que yo estudié dos carreras. Yo esto y yo. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Tocaban el piano. Cantaban hermoso. Pero. ¿Por qué llegaron allá? ¿Qué sucedió para que llegaran allá? Muy inteligentes. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Pero pocos sabios. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Señor lléname de tu sabiduría para poder decidir. Para poder decidir en el momento en que tengo que decidir. Donde no está mi papá, mi mamá, el pastor, la pastora, donde estoy yo frente a la situación y me guardo para ti. O me expongo. ¿Qué decían? Allí es donde tenemos que aplicar la sabiduría en nuestras decisiones. Es tan importante. Tan importante. Una decisión en tu vida marca la diferencia. El decidir que no me quedo mirando televisión y pasando canales o voy a la iglesia. Debes de levantarte. Hoy es el día de los jóvenes. Me levanto. Me voy. Esta carta tengo pereza. No quiero. Me invitó fulanita. Me invitó sultanita. No, pero vamos al centro comercial. Ese día te aparece. No, yo te gasto. Vamos al cine. Mira, yo te gasto. No, y tú. Ese día la que no gastaba, gasta. Te invitan. Llevo esto, llego aquello. Pero son tus decisiones. Dios te da a decidir. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay que dar el paso. Hay que buscar al Señor mientras puedas ser hallado. Hay que buscarle con alinco, con fuerza. Llegaste cansado del trabajo, no orado en el día. Mira, saca ese cansancio. O es mejor, busca las horas de la madrugada para buscar al Señor donde está el silencio. Apártase el tiempo con Dios. Apártase el tiempo con Dios. No le des horas de cansancio. Dale el mejor tiempo. O descansa y levántate en la madrugada por el despertador. Métete en la intimidad con Dios. Búscale. Señor, quiero encontrarte. Quiero fundamentarme en ti, Señor. Quiero que me llenes de ti, de tu palabra. Que tu palabra sea efectiva a mi corazón. Que me des firmeza en tu voluntad. Porque la palabra habla del libro de Colosenses. Que la voluntad del Señor es un misterio para nosotros. Y hay que pedirle al Señor que la revele. Revela tu voluntad. Porque tantos desartinos muchas veces en nuestras vidas son tantos tropiezos. Porque no oramos y le pedimos al Señor que nos revele su voluntad. Señor, revelame. Revelame tu voluntad. ¿Qué debo hacer ante tal asunto? Dame la solución tú, Señor. No a mi manera. No como yo quiero. No como a mí me parezca. ¿Qué debo hacer? Es como tú quieres que sea. Así quiero ser, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Por eso cuando Esther vio que la situación estaba grande. Cuando Mardoqueo la ubicó. Ella estaba desubicada y la ubicó Mardoqueo. Le dijo, no te olvides que aunque estás vestida de reina, tú eres judía. Y también el edicto de muerte te puede llegar a ti ahí al palacio. ¿Qué hizo Esther? Se le metió en ayuno. Tres días. Voy a ayunar para hacer la voluntad de Dios. Hay decisiones que debes tomar en ayuno y oración. En tu intimidad. Hay situaciones que Dios quiere advertirte. Hay respuestas de Dios para tu vida, pero no han venido a tu vida porque no has orado por ello. Las respuestas están en tus rodillas, allí, doblada delante de Dios. Hay cosas que nosotros como pastores quedamos a un límite. Podemos predicar la palabra, orar por ustedes, pastorearles. Pero esa intimidad con Dios, eres tú y Dios en tu cuarto de oración. Allí vas a recibir la administración de Dios, la respuesta de Dios para ese asunto difícil. Para eso que no has hallado respuesta, Dios la tiene para ti. Allí en tu intimidad, ahora este nuevo año empieza, empiésalo, llenándote de Dios, fundamentándote del Señor más y más. Corriendo a su presencia, viniendo a los discipulados, corriendo a su presencia. No dejes pasar otro año sin edificarte en Dios. Métete a la presencia de Dios, llénate de la presencia de Dios. Cada día empieza a buscarle, cada día a leer su palabra, cada día a indagar en su palabra. Porque ahí encontraron las respuestas, la sabiduría de Dios, empezarás a llenarte del consejo de Dios. La palabra es inspiración del Espíritu Santo. Ahí está la vida plasmada de Dios. Cada vez vas a recibir más respuestas del Señor, más guianza. Vas a poder escuchar la voz de Dios cuando te diga, no te vayas por ahí, hijo. No hagas ese negocio. No te dejes embaucar más por las vanas propuestas. No te dejes llevar más por el dinero de este mundo, corriendo a gastar, al consumismo, al consumismo. No te endeudes. Y el Señor empezará a darte la sabiduría para todo, para cada asunto. Te dará la sabiduría. Y empezarás tú a ver cómo tu vida empieza a ser efectiva en lo espiritual. A medida que te sumerges en la palabra de Dios, que te llenas, a medida de que corres a la presencia de Dios y te congregas. Y no te quedas sin congregar, sino que avanzas en el Señor. Sin importar lo que tú estés viviendo, avanzas. Y el Señor mismo empieza a quitar enemigos y obstáculos. Y tú ves cómo la obra de Dios se empieza a efectuar. Y empezará a acercarte gente justa, guardadora de verdades. Y alejará los malos sobre ellos. Alejará a la gente falsa. Los amigos hipócritas. Que te dicen tan linda, tan lindo tu cabello. Y por otra vez está hablando de ti. Para las jovencitas. Tantas cosas que nosotros podemos entregar el corazón a un muchacho. Que se ve muy hermoso. ¿Y qué hay detrás de ello? Dios conoce el corazón, lo que tú no ves. Dios quiere guardarte del hombre impío, de los yugos desiguales. Dios quiere protegerte. Él tiene para ti un yugo igual. Que trabajen en lo mismo. Que estén en lo mismo. Dedicados a la obra de Dios. Porque el que espera en Dios, ese no será avergonzado. Todo aquel que espera en Dios, va a recibir respuestas de Dios. Y todo aquel que se fundamenta en Dios, no va a haber desastres. Tu casa, no va a haber desastres. Fundamentada en la roca firme que es Cristo. ¿Hasta qué horas tengo más, Cristina? Dios. Amén. Miramos en el versículo de Juan, el capítulo 15. Juan, capítulo 15. Capítulo 15, el verso 8. Miramos desde el 7. Dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hay una condición allí. Si permanecéis en quién? En el Señor. Si permanecemos en el Señor. Pero ¿por qué yo pido y oro y oro y nada? Porque no has permanecido en mí. Porque haces lo que tú quieres. Porque no permaneces en mi presencia. Porque no me buscas. Porque no has hecho de mí tu habitación, ni tu morada. Como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya es allí, en la sombra del Omnipotente, donde ocurren los milagros. A María la cubrió la sombra del Omnipotente. Y el Santo Ser fue formado. Los milagros de Dios ocurren en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde hay respuestas. ¿Por qué dice allí? Y pediréis todo lo que sea, lo que, lo que quisierais, dice. Y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. Discípulos que tienen fruto, que llevan fruto. Fruto abundante. Fruto de entrega al Señor. Fruto de respuestas de Dios. Fruto de llenura de Dios. Fruto de fundamentación, de fundamentarnos en Él. Es el fruto de dar testimonio de Él a todo aquel que se te acerca a ti. Y aunque hay vidas que no te hablen, te están mirando. Y están mirando tu fruto, tus palabras, lo que tú hablas. Tú hablas con una persona 20 minutos y sabes de lo que está llena esa persona. Si está con preocupaciones, te va a decir. Si te va a hablar de política, te está lleno de política, te va a hablar del gobierno. No es que se eduque. Va a estar lleno de muchas cosas. O una jovencita. Si viste las Kardashian, mira la última joven. Mira esto. Ve que está lleno de vanidad. La apariencia. Pero el fundamento por dentro. Que no se ve. Ese es el momento de la prueba. El que va a ser evidenciado. Por eso el Señor dice, si permaneceis en mi iglesia, hay que permanecer en Dios. Este año, busca del Señor con ahenco. Permanecer es su presencia. Correr a su presencia. Si permaneceis en mí. Y mis palabras, su palabra que te fundamente. Allí es donde la voluntad del Señor te va a ser revelada. Y tú vas a saber qué pedir. Porque hasta para pedir necesitamos la alianza del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados para pedir. Señor, pon en mi boca la oración que tú quieres que yo ore. Que tú quieres que yo ore. El Señor va a empezar a fluir. Va a fluir. Y te va a decir ahora, hija, hijo, préstame tu boca. Préstame tu boca. Que quiero orar por tu boca. Entonces el Espíritu Santo va a clamar. Y aún vas a empezar a clamar por gente que ni conoces. Vas a empezar a clamar allá por los misioneros que están en la China Oriental. Vas a empezar a clamar por la iglesia de Cristo que está seguida en Siria. Vas a empezar a clamar. Por muchas cosas que desconocemos. Pero que necesitan oración. Porque vas a empezar a clamar con voluntad divina. Ya no con desatinos y voluntad. Porque estás permaneciendo en la palabra del Señor. Estás permaneciendo. Estás llenándote de la palabra de Dios. Y empiezas a clamar al Señor. Por aclamar y ya tus oraciones no serán lo mismo. Siempre. Empiezas, sabes ya cómo empiezas y sabes ya cómo termina. No. Entrarás en un nivel espiritual de intercesión. El intercesor es aquel que se pone a favor de. Ya no solamente será ese monólogo donde tú solamente pides por ti, por tu familia, por tus hijos, tus hermanos, tus papás. Empiezas a, ya sales de aquí de ese cuadro. Y empiezas a meterte, a interceder. A clamar, a ponerte a favor de, a favor de Colombia. Señor Dios mío, levántate. Señor Dios mío, Padre, levanta tu iglesia. Señor, despierta tu iglesia. Que tu iglesia ya no duerma más, Señor. Señor, levanta a esos evangelistas, Señor. Como lo fue, Señor Dios mío, Timoteo. Un evangelista, Señor Dios mío. Levanta, Dios mío, esas mujeres de clamor, de oración. Esos jóvenes, como lo fue Daniel, como lo fue José. Jóvenes, Dios mío, entregados. Como lo fue Ruth, una joven que entendió el propósito de Dios. Y se encaminó al propósito de Dios sin importar nada. Vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Pero como permaneciendo en su palabra. Ese es el fundamento. El fundamento firme que Dios quiere establecer en nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos allí. Y vamos a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor que en este nuevo año, Él fundamente nuestra vida en Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a ti, Señor Dios mío, clamándote. Hoy, Señor Dios mío, yo hago clamor, Señor, por mis hermanos, Dios. Hoy clamamos, Señor, para que, Señor, todo lo que Dios mío, Padre, falte por ser afirmado, se afirme. En el nombre poderoso de Jesús. Que tú renueves las fuerzas para este año, Dios mío. Sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Que desates, Dios mío, clamor. Que desates intercesión, Dios mío. Que las casas se llenen del fuego. Del fuego de tu espíritu, Señor. Señor, oh, Señor Dios mío, que tú llenes, Señor, cada vida, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Que tú los lleves, Señor Dios mío, a dimensiones que no conocen, espirituales, Señor. Donde ellos puedan verte actuar, Señor, Dios mío. Que ellos puedan permanecer en la firmeza. Permanecer firmes, Señor, hasta este presente siglo malo. Dios mío, Padre, guárdalos. Yo te ruego, Señor, que este año, Señor Dios mío, los reciban, Señor Dios mío, Padre. Cada día la alianza, cada día, Señor Dios mío.